Muy bien, vamos a hacer un repaso de trimestre en cuestión de inglés y para ello estaremos trabajando con el auxiliar primeramente que es el auxiliar to be, que este verbo o auxiliar significa ser o estar y tiene diferentes maneras de escribirse dependiendo de cada uno de los pronombres que nosotros podemos llegar a ocupar. De igual manera si es singular o si es plural, así que primero vamos a iniciar por los pronombres. Nosotros ya teníamos en cuenta que hay ciertos pronombres, I, que significa yo, you, que significa tú, que estas son formas singulares, hay que tomar en cuenta. También tenemos a lo que es el she, que es ella, y a lo que es el he, que es él. Bien, estos cuatro son pronombres singulares y en su caso la utilización del verbo o auxiliar to be va a cambiar. Por ejemplo, para yo, para decir yo estoy sería I am. Ahora, esto puede también llegar a hacerse en contracción. Una contracción es la reducción o la conjunción de las dos palabras. En lugar de decir I am, en muchas de las ocasiones se ocupa el I am. La I va acompañada de una apóstrofe y una M, que se resume en esto. I am, nada más, y así se lee. Y quiere decir también yo estoy, ¿sale? O yo soy. Cualquiera de estas dos formas es ocupable para esto. En el caso del you, o del tú, se escribe de la siguiente manera. You are. Este es plural, ¿sale? Este es plural, pero también es singular. Ahorita van a ver que el are se va a ocupar para otros plurales. Pero, sin embargo, también puede llegar a ocuparse para el you, enfocándolo a un pronombre que es solamente singular, que es el tú, ¿sale? You are. Y también, este puede llegar a tener alguna confusión, pero es que vamos a escribir. Vamos con el siguiente, que es she, ella. Acá este primero es yo soy, o yo estoy. Ese sería tú eres, o tú estás. Vamos con el siguiente, que sería she. Para el she sería she is. O también puede ser el she is. También da esa confusión. A lo que se dice, lo podemos escribir she is, o she is, ¿sale? Ella es, o ella está, y también puede ser así. Ella es, o ella está, she is. Y significa lo mismo. Ahora vamos con el, que es she. Quedaría como she is, o también como she is. El es, o él está, puede quedar como she is, o she is, en una contracción. Ahora, ya que tenemos estos primeros pronombres, vamos a ponerla aquí, que son singulares. Es una forma singular. ¿Vale? ¿Vale? Hay otros que son plurales. Por ejemplo, nosotros tenemos plurales a ustedes, ellos, nosotros, ¿sale? Entonces, estos que son plurales, singulares, que ponemos plural. Para los plurales, nosotros tenemos los siguientes. Voy a cambiar de color, y ahora va a estar invertido. Tenemos el we, el we, el you, y el they. ¿Está bien? Es plural porque we es nosotros. Los, you, se dan cuenta, es la misma palabra. En plural puede ocuparse como ustedes. Y they, que también significa ellos, también es plural. ¿Vale? Ahora, este, con el verbo to be, el verbo to be lo vamos a subrayar nuevamente para que identifiquen. En este caso es el am, el are, el is, y ahorita van a ver cómo funciona aquí. Yo les hablé de este you are, ¿sale? El are se ocupa para todos, 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 todos los plurales. ¿Cómo quedaría? Como we are. ¿Nosotros somos o nosotros estamos? You are. ¿Ustedes son o ustedes están? Y they are. Ellos están o ellos son. ¿Sale? Antes de pasar a ver cómo es la gramática directamente para una nación con el verbo to be, tenemos que tener bien claro los pronombres, ¿sale? En este caso, también podemos llegar a ocupar, no un pronombre, puede ser un sustantivo. Por ejemplo, en lugar de poner she is, ella es María, podemos llegar a colocar también un sustantivo, es decir, un nombre. Por ejemplo, María es de Buenos Aires, María is from Buenos Aires, ¿ok? María es de Buenos Aires. Y ya estamos ocupando el auxiliar to be con el is, es de Buenos Aires. ¿Sale? Bueno. Ahorita primeramente tenemos esta situación porque vamos a trabajar con las oraciones. Entonces, esto lo pasan, lo toman como apunte para que también lo puedan llegar a tener. Lo que les voy a contar en esta parte es que tengan todos sus apuntes, es decir, todo lo que voy presentando acá en el video, lo tengan en su libreta, más aparte los ejercicios que voy a dejar al final, que son oraciones que tienen ustedes que construir. Muy bien. Bueno, ya que tenemos esta parte, ahora vamos a ir con las oraciones y vamos a ir primeramente con la manera afirmativa utilizando el verbo to be, ¿ok? afirmativas. Son acciones que se realizan en un tiempo presente, ¿sale? Pero con el auxiliar to be. Por ejemplo, vamos a ver la primera. Hacemos en español. Él está cocinando albóndigas. Listo. Así de sencilla la mano, la pura oración cortita. Él está cocinando albóndigas. Primeramente, vamos a transformar a inglés. Todos lo vamos a transformar a inglés, a traducir a inglés. Él, ¿cómo es en pronombre en inglés? Es he. Y quedamos que el verbo to be, o auxiliar to be, para he es is. He is. Él está cocinando. Cocinando. Ustedes tienen para eso su diccionario. Tienen que estar buscando los verbos. Yo también les di a ustedes unas hojitas con verbos para que ustedes lo busquen. Y se les haga más fácil. Entonces, cocinar es cook. Él está cocinando albóndigas. Esto también ya ustedes lo tenían en su vocabulario. Así que lo pueden llegar a estar armando rápidamente. Meatballs. He's cooked meatballs. Él está cocinando albóndigas. ¿Sabe? Fácil y rápido. Es afirmativa porque es algo que sí está haciendo. ¿Va? Vamos a ver otro ejemplo. Y lo cambiamos. Ahora vamos a colocar algo en plural. ¿Sabe? 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 Ahora yo se las puse en inglés. Y vamos a pasar del inglés al español. Les dije que es plural. ¿Sabe? Porque nosotros tenemos ahorita esta parte del you y el are. Y acuérdense que puede llegar a ser de dos maneras. O el tú o ustedes. Pero les estoy aclarando de una vez que es plural. ¿Sabe? Para ello vamos a hacerlo. Como es plural entonces el you se compararía como ustedes. Are es cero, están. En este caso están. Study es estudiando. Para el examen. Ahora, en estas dos oraciones vamos a hacer algo. Porque hay que empezar a distinguir lo que es el presente de un presente continuo. ¿Sabe? Un presente continuo, que nosotros vemos en español, es cuando se está realizando una acción. Y, en este caso, la terminación de los verbos, si ustedes se dan cuenta, puede ser ando o endo. Vean acá. Ando, ando. Cocinando, estudiando, estudiando, comiendo, y entonces, esto también va a alterar al verbo, en este caso en inglés. Por ejemplo, en el caso his cook, porque acá nada más cook significa cocinar. Tenemos que agregar de esta terminación ando. Y, para agregar esa pequeña terminación, se utiliza el ing. Entonces, quedarían cooking. He is cooking meatballs. Él está cocinando, ahora sí, albóndigas. Y, en este caso, ustedes están estudiando para el examen. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando tengan un verbo que termine en y, vamos a borrar esta y. Griega, le vamos a colocar una i latina. Y, agregamos la n y la g, que es la terminación. Ando o endo en inglés. ¿Sabe? You are studying for the exam. Ustedes están estudiando para el examen. Entonces, son oraciones afirmativas. Y, colocarlo acá en presente. Continuo. ¿Vale? Presente, continuo. Y, listo. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Ustedes tienen de aquí, en esta parte, dos ejemplos. Pero, estos ejemplos son de manera afirmativa. Algo que sí se está haciendo. Vamos a cambiarlo. Espero que tomen su apunte. Que lo escriban completamente. Acuérdense que es un presente continuo. Son oraciones afirmativas. Utilizan la oración del tubi. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora quiero que, en lugar de que sean afirmativas, quiero que sean negativas? Lo voy a cambiar de aquí, con color. Si yo quiero que sean negativas, ¿qué tengo que agregar en el caso de español? Voy a borrarla de aquí abajo, para que tenga espacio. Ahora sí. ¿Qué tengo que agregar para que sepa que es negativa? Le hace falta uno, ¿sabe? Él no está cocinando albóndigas. Entonces, hay que agregarle el no. Ahora, ¿ya vieron qué se modificó? Fue el está. Por lo tanto, el que también se tiene que modificar es el is. Y el is puede modificarse de la siguiente manera. O sea, hay dos formas para hacer esta oración negativa. Puede ser como, is not. O también puede ser como, isn't. Y las dos leen lo mismo. He is not cooking meatballs. Él no está cocinando albóndigas. O también puede quedar, he isn't cooking meatballs. Él no está cocinando albóndigas. Ya sea, is not o isn't, puede llegar a ocuparse para hacerlo negativo. ¿Sabe? Esto lo hago con el fin de que ustedes la puedan llegar a adquirir. Vamos a agregar acá cuál es la negativa para cada una de estas. Con un ejemplo. Vamos a hacerlo ahora con el yo. Yo no estoy brincando. En la cama. ¿Sale? Yo es hay. Y quedamos que el verbo to be para, en este caso, el I o el yo, es am. ¿Sale? I am not. Y lo negamos. I am not. Yo no estoy brincando. Jump. Pero como tiene la terminación ando o endo, es la terminación ing. Acá vamos a poner que la terminación es ing. Jumping. In the bed. Cama, para que lo agreguen en su vocabulario, es bed. Los artículos que se muestran aquí como el la, las, los, el, se colocan como de. ¿Sale? T-H-E. Y ese engloba a todos esos artículos. In significa en. ¿Ok? Va. Yo no estoy brincando en la cama. Vamos con otro ejemplo. Ya lo hice el yo. Ahora vamos a utilizar alguno que tenga que ver con el ar. Ya ocupamos el is, en negativo, que es isen o isen not. Ya ocupamos el yo, que es el am, I'm not. ¿Ok? Ahora vamos a ocupar el ar, pero de forma negativa. ¿Cómo quedaría? Bueno, ellos no comieron. Bueno, no están comiendo. Ya estoy colocando otra. Ellos no están comiendo. Ellos no están comiendo sus vegetales. ¿Ok? Ahora, ellos, en inglés, ustedes tienen su apunte. Quedaría como they. They are, acuérdense que el ar es para decir que ellos están o son. Ellos, y vamos a negarlo. Ellos no, no están. Están comiendo. Ellos no están comiendo. Vamos con otro caso. Vamos con el it. It significa comer. Y para el caso de agregar la terminación ing, cuando el verbo solamente tiene una consonante al final, se tiene que agregar otra para poder utilizar esta terminación. Entonces, ya que tenemos agregada la otra, vamos a agregarle ing. Entonces, vamos a ponerse también de rojo para que vean que se agregó. Eating. Ellos no están comiendo. They aren't not eating. O, esto, they aren't not. También se pueden como aren't. ¿Ok? They are not eating. Ellos no están comiendo. O, they aren't eating. Ellos no están comiendo sus vegetales. Y vamos a ponerle a sus. Es un pronombre posesivo. ¿Dónde está el de? Acá está. They're. They're. Es un pronombre posesivo. Es un pronombre posesivo para decir que es algo de esa persona o de esas personas. Entonces, they're es sus. They are not eating. They're vegetables. Ellos no están comiendo sus vegetales. They aren't eating. They're vegetables. Ellos no están comiendo sus vegetales. Entonces, hay dos maneras de utilizar el are de forma negativa y hacerlo en presente continuo. Ya tenemos estas dos formas. Afirmativa y negativa. Ahora, ya sabemos en este caso cuál es la manera para el are, para negar. Es are not o aren't. Repasamos. En el caso del is, es is not o isn't. Y en el caso del and, para el yo, es and not. Nada más. Acá no hay contracción. Acá hay que negarlo completo. ¿Sale? Y quedamos que el is se llega a ocupar para el she y el he. Mientras que el I'm not solamente se ocupa para el I. El are y el aren't se llega a ocupar para el pronombre they, para el you y para el we. ¿Sale? Para recordarlo de los ejercicios que les voy a dejar. Para que ustedes puedan recordarlo y saber cuál es el que van a ocupar para la manera negativa. ¿Sale? Ahora, vamos con los ejercicios de esta parte que es el verbo to be. Van a ser dos videos, en este caso de inglés. Este es el primero. Y vamos con los ejercicios. Solamente van a ser oraciones para la forma afirmativa y la forma negativa. ¿Va? Vamos a poner entonces ejercicios. Ustedes, en esta primera parte de los ejercicios, tienen que transformar estas oraciones a inglés. Traducen a inglés. Traducen a inglés. Y vamos a ver cuál va a ser la primera. Las pongo en español y listo. Tú estás leyendo un libro. Es afirmativa, ¿sale? Esta es afirmativa. Hasta le pongo acá su carita. ¿Qué es afirmativa? ¿Va? Siguiente. También va a ser afirmativa. Y va a ser plural. Lo utilizamos con... We... We... Ah, perdón. Ya estoy diciendo cuál va a ser. Nosotros... Nosotros... Estamos... Jugando... Fútbol. Acuérdense que en el caso de nosotros en español o en México decimos fútbol, pero para lo que es, lo vimos en el video de Vida Saludable, para lo que es inglés, fútbol o fútbol solamente, en Estados Unidos y en Inglaterra, lo conocen como el rugby o como el fútbol americano. Para hacer referencia al que nosotros jugamos con las porterías y todo, se llama soccer. ¿Ok? Y acuérdense de eso. Nosotros estamos jugando fútbol. Entonces, estas dos las van a ser en inglés y vamos a agregarle otras, pero de forma negativa. 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 A ver. De forma negativa. Negativa. Yo no estoy haciendo mi tarea. Listo. Yo no estoy haciendo mi tarea. Una negativa. ¿Va? Vamos con la siguiente negativa. Negativa. Ella no está viajando a Guamantla. Ella no está viajando a Guamantla. Y estas son las oraciones que ustedes tienen que hacer en esta primera parte. Es la primera parte de ejercicios que ustedes lo tienen que traducir a inglés. ¿Va? Y la segunda parte, acá le dejo tantito para que le tomen pausa. La siguiente parte de los ejercicios va a ser traducir de inglés a español. Entonces, voy borrándole para que vayamos con la siguiente parte. Y la segunda parte de los ejercicios va a ser traducir de inglés. Español. ¿Sabe? Vamos entonces con español. En este caso, la voy a escribir en inglés y ya a ustedes les va a tocar pasarla a español. ¿Sabe? Y entonces, quedaría en la primera. Mira. Ah. Y ya está. ¿Qué será? ¿Qué será? Mordo. Acá les voy a ayudar con el tú, ¿sale? El tú quiere decir que están yendo hacia una dirección, entonces, a la escala, ¿no? Este es en español ya. El verbo es driving, ¿ok? Tienen que buscar el verbo drive. Ride tiene que ver con algo del carro, a ver si ustedes lo pueden llegar a checar. ¿Cómo quedaría? Esta es afirmativa, entonces, vamos con la siguiente. He's in writing a letter. A, solita, también se las paso de una vez, quiere decir uno o una. Eso para que se vaya uno o una. ¿Vale? Para que se vaya su vocabulario y lo vayan adquiriendo, ¿va? Estas dos primeras son afirmativas. Vamos con las negativas. ¿Qué también las tienen que pasar, en este caso, a español? Negativas. Perdón, es al revés, al revés. ¿Qué estoy haciendo? Estas son negativas. Me falta escribir las positivas. A las negativas, vamos con las positivas. O afirmativas. De ella. Stay. No. Listo They are playing in the park ¿Sale? In, acuérdense que es in ¿Sale? De puede ser el Y nada más falta de buscar que es park Está muy fácil por la referencia Que ustedes lo pueden llegar a asimilar Como en español Que creen que sería park ¿Sale? They are playing in the park Entonces Esa parte está muy Sencilla Vamos con la otra Que también es positiva O afirmativa Y vamos con El plural Vamos con otra que es singular She is sleeping in the bed She is sleeping in the bed ¿Cómo quedarían Estas cuatro oraciones En Español? ¿Cale? Para este primer video Tienen Ocho oraciones Las primeras cuatro Que las tienen que traducir A lo que es El Que es este Inglés Y En esta otra parte Tienen que traducirlos A español Para la siguiente semana Que vamos a trabajar nuevamente Inglés de esta manera Con otro video Necesito que también estés Bien atento Por favor Que tomes tu apunte Para la parte de las actividades Voy a calificar Su apunte del video Y aparte Los ejercicios En tus ejercicios Tienes que colocar El que yo puse El que yo escribí Con un color Y el que tú hiciste Que es la traducción Con lápiz De preferencia Por si te llegas a equivocar ¿Sale? Trata de que el lápiz Se remarque bien Porque en ocasiones Si me mandas la evidencia Para que yo te la llegue A revisar No se ve bien ¿Sale? Entonces trata de Remarcar bien el lápiz O si ya estás muy seguro De cómo se escribe Hazlo con lapicero ¿Sale? Otra Opción que te doy Es que me la escribas En el whatsapp Para decirme Oiga maestro Para estos ejercicios Esta serie de traducción Me lo escribes En el whatsapp Y ya te digo Si es que estás correcto O no Y tú lo puedes llegar A escribir directamente En tu libreta ¿Va? Yo estoy al pendiente De las preguntas Que surgen Nada más Me mandas mensajito Para que no haya Ningún problema ¿Sabes? Este va a ser el primer video Para esta primera semana De reforzamiento Me falta otro video Que va a ser Para la siguiente semana Pero Ese lo entregamos Hasta el siguiente viernes Entonces Con esto tendrían Más que suficiente ¿Va? Bueno Listo Listo